Hola, nuevamente Jorge Iván Reyes. Estas elecciones del mes de marzo son las más importantes del país, pero desafortunadamente los medios de comunicación nos han bombardeado hasta el punto de dejar las casas invisibles, hablándonos de consultas, de la presidencia, de que un candidato se peleó con otro, de que el otro dijo lo otro, y estamos descuidando lo más importante. ¿Quiénes van a ser nuestros próximos representantes y senadores? Estas elecciones al Congreso son tan importantes porque ellos tienen la obligación de hacer los proyectos de ley, las reformas constitucionales y el control político. Desafortunadamente la gente desconoce estos temas y en reuniones en las que uno puede percibir le piden al representante que les pavimente la vía, que les ayude con un puesto, pero no ven la trascendencia de hacer las leyes de este país. Si usted se identifica con un candidato, debe buscarlo, debe saber qué trayectoria tuvo, qué hizo, de qué partido viene, qué ideología tiene, pero desafortunadamente estamos más pendientes de las consultas interpartidistas, de mirar quién va a ser el próximo presidente, y aquí lo importante es quiénes van a conformar el Congreso de la República. En este mes de marzo te van a dar tres tarjetones, uno para que elijas un representante de la Cámara, otro para que elijas Senado, y si tú quieres una consulta en los partidos políticos para candidatos presidenciales. Pero también vamos a elegir, digo vamos, pero es en unas regiones donde va a haber una circunscripción especial para indígenas y otra para los acuerdos de paz. Van a haber unas curules de la paz que son muy importantes, pero solo en esas regiones. Los representantes a la Cámara y los senadores son los que conforman el Congreso de la República en esas dos Cámaras, donde se hacen los proyectos de ley y se debaten en una Cámara y en otra, o conjuntamente, y las reformas constitucionales hacen el doble de debates. Miren qué es tan importante, porque estos representantes están dominados por grupos políticos, uno los patrocina el tema de los combustibles, otro el tema del azúcar, otro son patrocinados por los bancos. Entonces, cuando ustedes se van a dar cuenta y quieren hacer un proyecto de ley, ustedes se dan cuenta que no encuentran eco en esos representantes porque son elegidos de algunos sectores. Deben de saber muy bien quién es, cuál es su ideología, cuál es su pensamiento. Si usted es pro vida, hombre, pues elija un candidato pro vida. Si usted está de acuerdo con el aborto, entonces mira a ver si su candidato tiene esa concepción igual a la que usted quiere, porque muchas veces esperamos que el congresista haga algo que pensamos que va a hacer, pero no porque ustedes no se pusieron en el trabajo de mirar qué ideología y qué trabajo político tenía. ¿Qué partido representa? Si hay partidos de derecha, de centro, o si usted es de izquierda, eso usted tiene que mirarlo. Si su representante va a llevar, o es el líder de un grupo gremial, entonces va a llevar las iniciativas de su gremio, de su acción comunal, de su comercio. Mirar cuál es la representación. Recuerden que nosotros tenemos una política participativa y representativa. Participativa porque participamos, porque tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, pero también representativa porque yo elijo quién va a hablar por mí allá en el Congreso. Y eso es lo que no estamos determinando. Ustedes se ponen a ver las candidaturas y son un asco. Los candidatos están ofreciendo es hablar mal de alguien o ir en contra de alguien, pero no ofrecen ni un solo proyecto de ley. Despertemos, elijamos un buen Congreso, démosle la oportunidad a personas que tienen una hoja de vida intachable, pero no siempre por lo de siempre. No siempre busquemos de pronto un beneficio personalísimo o de pronto que nos recomendaron el voto, pero no nos damos ese trabajo de mirar por quién votar. Y por último, voten, no dejen de votar. Este marzo, con las elecciones al Congreso, si todos votamos es mucho más difícil para el corrupto que está enseñado a comprar los votos, cómpralos porque les salen más baratos o porque puede comprar menos. Si el voto de opinión es más alto y elegimos candidatos nuevos, por favor, hagámoslo de manera concienzuda, hagámoslo de manera responsable, tomémonos el trabajo de mirar qué proyectos son los que están presentando cada uno y miremos qué partido tienen. Ahora miremos si es una lista de elegibles donde podemos escoger preferencialmente nuestro candidato cuando escogemos logo y número o si vamos a votar por la lista. ¿Quién conforma esa lista? Porque la mayoría de amigos, tengo muchos amigos que se dispersaron, no quisieron renunciar a sus aspiraciones. Bueno, todos van a irse en la misma votación. ¿A quién le van a poner realmente los votos? Porque todos ponen poquitos votos, pero la cabeza de lista es la que entra. ¿Ya miraron quién es la cabeza de lista? ¿Ya miraron ese partido político a quién representa? ¿Ya miraron por quién va a velar? ¿Por cuáles intereses? ¿Si realmente ese congresista por el que van a votar en marzo es el representante de ustedes o se van a volver a llevar la sorpresa de que son proyectos de ley o normas que no se pueden tocar porque el representante no lo hace? Mi nombre es Jorge Iván Reyes, espero que nos sigamos viendo por este medio. Yo les estoy enseñando por quién no votar. No voten por quien no muestra proyectos. No voten por esa persona que solo destila odio contra alguien. Voten por alguien que ofrezca algo. Nos seguimos viendo. Gracias.